El Concurso Nacional de Oratoria Es uno de los mayores proyectos educativos anuales de Panamá Con más de 100 patrocinadores y miles de estudiantes panameños Tratando de alcanzar sus sueños Es posible gracias a entidades como la Caja de Ahorros Cable & Wireless Panamá, Meduca Y el año pasado con la especial participación del Tribunal Electoral Que nuevamente creyó en el poder que tenemos los jóvenes dentro de la democracia Para mí, el Concurso Nacional de Oratoria significó la mejor y más difícil etapa de mi vida Sí, alcancé mi sueño después de 7 años de quererlo Pero sin determinación, dedicación y sobre todo pasión No lo hubiera logrado Gracias a este concurso, conocí lo mejor de mí Y lo mejor de cada territorio de mi país Al tener la oportunidad de convivir con 10 maravillosos chicos Estoy segura que si en un futuro nuestro país está en sus manos Tendremos un mejor porvenir La verdad es que sin Dios, mi familia, mis amigos, los talleristas Y sobre todo sin mi querida profesora y madrina, Karina Miranda Esto jamás me hubiera pasado Puedo decir con seguridad que el 17 de noviembre de 2013 La noche del concurso fue el mejor día de mi vida No por ganar, no por las cámaras, no por los premios Simplemente por tener la dicha de hablar desde mi corazón A más de 8.000 personas que estuvieron ahí Y a toda una nación que sintonizó el programa por televisión, radio o internet Mi mayor satisfacción es saber que tengo una casa en todas las provincias Y dos comarcas de mi país Pues la amistad y los recuerdos vividos con los finalistas fue inigualable También el hecho de que al pasar por los pasillos de mi colegio Los niños se me acerquen y me digan Cuando sea grande, quiero ser como tú Ser ejemplo de bien para la niñez y juventud de mi Panamá Es uno de los mayores premios que gané Nuevamente, agradezco a todos los patrocinadores Por estar comprometidos con la formación de jóvenes líderes Que necesita nuestro Panamá Gracias por ser ese lápiz que empieza a escribir en mi futuro El futuro de los jóvenes audaces Gracias por mi primer carro Por las becas Los viajes Y por cambiar mi modo de vivir Porque ahora ya no solamente se pone de pie una niña a hablar de un tema Ahora habla Irma Hernández Joven ciudadana panameña Con poder para moldear mi futuro Y de colaborar positivamente en las transformaciones que requieren mi comunidad Y mi amado Panamá Aún me resulta fascinante Como por las palabras Podemos llegar a emocionar y paralizar por completo a un país Así que tú Amigo y amiga que me escuchas Presta atención Sé valiente Rompe los esquemas que estereotipan a nuestra generación Atrévete a ir por tus sueños Pero hazlo ya Porque el tiempo es ahora Recuerda Que el que nada da Nada recibe Y el que todo lo da Recibe más de lo que espera Muchas gracias Que Dios los bendiga ¡Gracias! 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 Gracias.